Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy miércoles 21 de septiembre vamos a hacer un vídeo dedicado únicamente al océano atlántico que como veis hay muchísima actividad ahora mismo ciclónica y por otra parte pues bueno todo lo que parece ser que en estos meses de atrás estaba bastante tranquilo se está concentrando todo ahora mismo como estáis viendo en el mes de septiembre vamos a hablaros del huracán Fiona que ya se ha convertido en huracán de categoría 4 de la tormenta tropical Gastón vamos a hablaros de esta onda tropical que tenemos aquí y también de esta otra onda tropical que va a salir hacia la zona de las islas Cabo Verde pero que todo indica que se va hacia las Canarias la Inver 98 L que es esta otra onda tropical que tenemos ya muy cerca de Trinidad y Tobago la vamos a dejar para un vídeo posterior puesto que ésta requiere un vídeo más especial más dedicado a ella puesto que como vais a ver pues las actualizaciones que nos hacen los diferentes modelos cada vez la trayectoria la van cambiando un poco y por eso es mejor ser cautelosos con ella todo indica claramente que sí que se puede convertir en un huracán porque eso no lo cambian los modelos los modelos la intensidad más o menos la mantienen pero las trayectorias evidentemente va cambiando con el paso de los días puesto que es un plazo bastante largo más de cinco días así que luego hablaremos de ella si veis ahora mismo la situación en Windy la podemos ver perfectamente aquí tenemos claramente al huracán Fiona aquí tenemos a Gastón aquí tenemos a la Inves 98 L aquí tenemos esta onda tropical y aquí tenemos ya pues las primeras indicios de una onda tropical nueva que se va que se va a formar si vamos por partes y vamos dando un poquito de datos para que vosotros más o menos tengáis una idea de lo que podemos esperar pues mirar por ejemplo si empezamos por por la tormenta tropical Gastón vamos a ir aquí fijaros que aquí tenemos las Islas Azores ahí tenemos las Islas Azores bueno pues todo indica que probablemente esta tormenta tropical Gastón que ahora mismo ya tiene vientos de 105 kilómetros por hora y una presión de 1000 hectopascales aunque en un principio parece parece en un principio que no va a afectar a las Azores sin embargo si ponemos el mapa de acumulación de viento veréis como fijaros aquí se ve muy bien como ahora mismo estaría situada más o menos en esta posición todo indica que puede ir haciendo más o menos algo así pero luego después los modelos le dan como que vuelve otra vez hacia un poquito más hacia el este así que por lo tanto sobre todo las Islas Azores más occidentales tienen que estar pendientes porque claramente como se ve aquí puede llegar a ser una tormenta tropical que afecte con vientos de tormenta tropical en los próximos días a estas islas así que por lo tanto por lo menos vientos de tormenta tropical podría podría ocurrir en toda en toda esta área si nos vamos ahora más hacia el sur fijaros que esta onda tropical que va a salir de África pues todo indica que se va a convertir en una tormenta tropical ahora mismo sería en este caso Hermin no la 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 siguiente en la lista de las tormentas con nombre fijaros que la trayectoria que él está dando por ejemplo el modelo europeo es una trayectoria parecida a algo semejante a esto esta sería la trayectoria lo que da a entender es que sí que afectaría como estáis viendo aquí por los vientos a las Islas Canarias sobre todo por supuesto a las más occidentales le afectaría más a la palma hierro etcétera y luego después las lluvias como vais a ver ahora a continuación las lluvias podrían estar rondando entre los 25 y los 50 milímetros de lluvia entre los 25 30 50 milímetros de lluvia dependiendo un poco de las zonas si son zonas más altas probablemente allí las lluvias sean mayores si son zonas más bajas probablemente las lluvias sean menores como veis aquí del orden de los 25 50 milímetros para los próximos días estamos hablando de cinco días pero daros cuenta que prácticamente todas las Islas Canarias se verían afectadas por estas lluvias que podría generar esta tormenta tropical como os he dicho antes si ponemos el modelo de acumulación de viento ya el viento no no les afectaría tanto si vientos que estarían rondando como veis aquí los 47 50 kilómetros por hora las rachas podrían ser mayores incluso como sabemos pues incluso así lo ponemos a más días aquí veis claramente como después de cinco días todavía se acercaría más esta tormenta tropical por supuesto hay que esperar todavía porque sería para el lunes el martes de la próxima semana cuando probablemente se acercase mucho a la zona occidental de las Islas Canarias así que por supuesto si vemos que la situación cambia y que hay mayor peligro para las Islas Canarias por supuesto pues haríamos un vídeo expresamente sobre esta sobre esta tormenta tropical que probablemente como estáis viendo se pueda formar y luego por otra parte mirad aquí tenemos la onda tropical de la que ahora mismo el centro nacional de huracanes la pone como una área en amarillo que también nos indica que esta onda tropical podría intensificarse pero aquí veis claramente cuál es la vamos a ver si lo podemos poner bien que a veces esto se mueve vamos a esperar que se que se tranquilice vamos a ver si windy se tranquiliza vamos a ir poco a poco ahora bueno pues mirad esta onda tropical como veis en principio no da problemas es decir en principio ahora mismo lo que se ve es que es una onda tropical que se va a ir formando poco a poco muy lentamente porque fijaros que los próximos cinco días prácticamente la onda tropical va a estar ahí durante bastantes días sin tampoco moverse excesivamente mucho y por otra parte va a tardar tiempo también en que se pueda organizar un poquito más luego luego ya después de cinco días es cuando ya nos dice el modelo europeo que sí que podría llegar a organizarse un poquito mejor ir hacia el noroeste pero no le da más ahora mismo más trascendencia a esta onda tropical y ahora os quiero hablar de Fiona que claramente asusta Fiona asusta y mucho por lo tanto fijaros que este sería el panorama más o menos para los próximos días aquí tendríais a Fiona que sería un huracán de categoría 4 yéndose hacia Nueva Escocia y Terranova en Canadá ahora os hablaré de ella porque incluso puede afectar a Europa ya veréis de qué manera puede afectar a Europa luego tenemos aquí a Gastón que puede afectar a las Azores tenemos aquí a esta otra posible tormenta tropical que ya veremos a ver si es Hermín o no que podría llegar a las Canarias y tenemos aquí esta otra onda tropical que bueno ya veremos a ver también si llega a primero organizarse y después llegar a ser una tormenta tropical o no pero que parece que no va a afectar ninguna zona habitada bien pues ahora quisiera hablaros de la tormenta del huracán Fiona fijaros que Fiona mirad vais a ver aquí ahora mismo la situación de este huracán ahora mismo Fiona según la actualización que hemos tenido ya a las 6 de la mañana tiene vientos de 213 kilómetros por hora las rachas son de 259 kilómetros por hora la presión ha bajado a 942 hectopascales afortunadamente el radio de los vientos máximos es decir esos radios de 200 esos vientos de 213 kilómetros solamente abarcan un radio de 27 kilómetros y los de huracán abarcan un radio de 70 kilómetros es decir está dentro de lo que es la proporción más o menos normal o incluso un poquito más pequeña podríamos decirlo de alguna manera para un huracán de categoría 4 así que por lo tanto en ese aspecto los vientos por supuesto muy intensos pero ahora mismo ya las islas turcas y caicos libre un poco de esa influencia de los vientos tan fuertes que cada vez se van desarrollando más daros cuenta cómo se espera que pase muy cerca de las Bermudas como estáis viendo aquí y luego se espera que vaya hacia Nueva Escocia y hacia Terra Nova es curioso que aquí algunos meteorólogos aquí en Europa ya están diciendo que esto puede afectar incluso a Europa en qué sentido bueno puede afectar a Europa porque está este huracán con esta intensidad y que llegue a estas latitudes tan altas como estáis viendo aquí a Canadá pues eso puede afectar a la corriente del chorro polar que está más o menos a estas latitudes en el planeta y que como sabéis es una corriente de aire muy intenso que va de oeste a este el que se generen estas tormentas o estos huracanes tan potentes a unos niveles por supuesto muy alto pueden alterar un poco esa circulación del chorro polar y eso que puede generar pues puede generar dorsales o vaguadas es decir puede generar lo que nosotros llamamos pues eso ondulaciones no es decir si la tormenta si el aire va en esta dirección pues entonces ahora lo que puede ocurrir es que ese chorro polar que está en esas latitudes en Canadá, el Atlántico Norte pues ahora lo que puede generar es ciertas vaguadas como veis aquí o ciertas dorsales por la zona de Europa y por lo tanto podría provocar que a lo mejor pues que se desprendiera algún tipo de dana de una vaguada de estas se pueda desprender alguna dana y que pueda afectar a la zona de Europa en los próximos días así que por lo tanto aunque Fiona de momento parece que solamente va a afectar a las Bermudas y luego después probablemente ya como un ciclón extratropical no como huracán sino como un ciclón extratropical a Nueva Escocia de Terra Nova con vientos muy importantes todavía cuando llegue a esta zona sin embargo como estáis viendo puede incluso afectar al clima en Europa para que nos demos cuenta estos huracanes tan potentes la posibilidad o probabilidad que tienen de alterar las condiciones climáticas a nivel incluso global como estáis viendo afectando a Europa si nos vamos a Windy para que veáis un poquito más detenidamente lo que sería su próxima prácticamente trayectoria aquí veis como el modelo europeo da muy bien ahora mismo está pronosticando bastante bien la intensidad de este huracán si yo lo pongo un poquito más de cerca pues veis aquí tendríamos los vientos de huracán de categoría 1 aquí en amarillo los vientos de categoría 2 aquí en marrón los vientos de categoría 3 y aquí en este color los vientos de categoría 4 esto demuestra claramente cuál va a ser la trayectoria y daros cuenta una vez más cómo cuando llegue a las Bermudas las tenemos aquí aquí las tenéis pues probablemente le puedan afectar vientos de categoría 1 o vientos de categoría 2 así que por lo tanto las Bermudas tienen que estar muy pendientes del paso de este huracán puesto que claramente pueden verse muy afectadas como estáis viendo por este huracán si ponemos el tema del oleaje también para que veamos un poquito cómo podría afectar el oleaje vamos a poner un poquito más cerca el momento en el que puede afectar fijaros aquí aquí lo tenemos fijaros el oleaje olas si la ponemos en el centro olas de 14 metros si nos vamos a la zona de las Bermudas olas que probablemente podrían estar rondando los 10 metros es para que veamos un poquito la potencia de este huracán y luego si ponemos un poquito el modelo GFS el modelo GFS que le da una trayectoria más cerca todavía de las Bermudas ahí veis olas de 13 metros para las Bermudas así que hay que tener mucho cuidado porque la marejada ciclónica podría ser realmente muy muy peligrosa en las Bermudas si se acerca mucho el huracán hacia ellas con olas como estáis viendo de 13 metros luego por otra parte si ponemos la acumulación de lluvia eso ya parece que no va a ser tan importante puesto que las lluvias más importantes estarían en la zona más occidental más hacia el oeste así que aquí no se ven tantas lluvias pero sí el oleaje y los vientos pueden ser destructivos para las Islas Bermudas por lo tanto como veis muy seria la situación en las Bermudas en las Canarias todo indica que va a haber un tiempo bastante inestable para final de semana principio de la próxima y esto es lo que ahora mismo más os podemos decir con relación a la situación que hay ahora mismo en el Océano Atlántico espero que como siempre este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos vamos a ver